Quiero iniciar este tema utilizando un versículo bíblico importante en San Juan 14, 12 que dice así De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre Alabado sea el nombre del Señor Cuando hablamos de milagros nosotros tenemos que entender que es un milagro Un milagro es una manifestación sobrenatural drástica de Dios sobre las circunstancias para cambiarlas y transformarlas Cuando ocurre un milagro es porque ha habido una intervención sobrenatural muy fuerte, drástica Una intervención sobrenatural que cambie el curso de todas las circunstancias y esto puede cambiar inclusive la misma naturaleza Puede cambiar la dirección que lleva una enfermedad, un problema o una quiebra empresarial para transformarla y darle una sanidad al enfermo Una prosperidad sin igual al empresario y puede hacer maravillas Debemos primero que nada basarnos en este pasaje que Jesús nos da y nos dice que por cuanto él va al Padre Por cuanto él ha completado su ciclo de vida en su primera venida, viniendo, creciendo entre los hombres Luego llevando en sus hombros todos nuestros pecados y todas nuestras enfermedades Para que entonces al morir él pudiese liberar ese poder de sanidad Cuando él nos habla está vivo pero él sabe a lo que se está refiriendo Que cuando él muera entonces él irá al Padre y él enviaría al Espíritu Santo Otro semejante a él, otro quien es Dios Y que estaría en la tierra trabajando con la iglesia, con los creyentes para hacer posible que las mismas obras que Jesús hizo Que los mismos milagros que Jesús hizo, que las mismas maravillas y él dice Y aún mayores puedan ser hechas a través de aquellos que anhelen el poder de Dios La unción de los milagros debe ser pedida, debe ser anhelada, debe ser recibida y sobre todo debe ser esperada Por eso es bueno que revisemos de cuando en vez Algunas de los por qué nosotros debemos creer en milagros La Biblia es un libro de milagros, la Biblia es un libro, un manual para la operación de los milagros Hay toda una serie de antecedentes legales bíblicos que nosotros llamamos jurisprudencia bíblica Todo lo que el juez supremo decretó, por qué él sanó a los paralíticos, por qué él sanó a los leprosos Por qué él abrió el Mar Rojo, por qué abrió el río Jordán, por qué él multiplicó los panes y los peces Todo lo que él hizo, eso se recoge en un libro llamado la Biblia Que es el libro, el manual de legalidad y de jurisprudencia bíblica Que nos da la base para esperar que casos similares, que situaciones parecidas Que enfermedades que tienen las gentes en los cuerpos Pueden ser sanadas por el poder de Dios Porque si él lo hizo una vez, lo hará también ahora Y tenemos algunas bases bíblicas para nosotros creer en los milagros Y esperar recibir de esa unción para la gloria de Dios Número uno, porque Dios se nos revela como el Dios sanador A través del pacto con Israel Recuérdense que en el libro del Éxodo 15-26 Dios se revela a Israel como un Dios de pacto Y les dice, he aquí yo soy Jehová, Dios tu sanador Número dos, porque Dios mostró su poder sanador A través de las figuras simbólicas en el Antiguo Testamento Él utiliza símbolos, números, códigos y figuras Y recuerden ustedes que una de esas figuras fue La serpiente de bronce que él mandó levantar en el desierto Para que todos los que eran picados, mordidos por las serpientes Que los llevaba a la muerte Pudiesen levantar la mirada hacia la serpiente de bronce Y quedaban sanados Esta serpiente de bronce era simbólicamente una figura Que hablaba de Jesucristo en la cruz Número tres, porque podemos esperar milagros Y pedirle a Dios la unción para los milagros Porque el ministerio sanador de Jesucristo Nos mostró que la voluntad del Padre es sanar a los enfermos Número cuatro, porque debemos pedir la unción de los milagros Y esperar milagros Porque el Mesías de Dios fue ungido para sanar a los enfermos Número cinco, debemos pedir milagros y pedirle a Dios la unción de los milagros Porque el propósito principal para la manifestación del Hijo de Dios sobre la tierra Fue para deshacer las obras del diablo En primera de Juan 3.8 la escritura afirma que para esto apareció el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Número seis, porque la intención de Dios es sanar siempre Es seguir sanando siempre Es importante saber que el mismo Dios que salva Es el mismo Dios que sana El mismo sacrificio para salvar Es el mismo para sanar Y por lo tanto si Él sigue salvando gente Si Él tiene a muchos como ustedes Que son testigos de que les han salvado Les han transformado, eso significa que si Él sigue salvando Él sigue sanando Porque el mismo sacrificio para salvar Es el mismo precio pagado para sanar Permíteme orar y activar sobre ti Esta unción de milagros Que reitero Son milagros aquellos en los que hay una intervención Sobrenatural drástica de Dios Para cambiar todas las circunstancias Padre de la gloria Yo extiendo mis manos hacia este liderazgo Y a todos estos pastores, profetas, apóstoles Maestros evangelistas de la palabra Para que así mismo Señor esta unción de milagros sea activada en ellos Tu poder se manifieste en ellos Con toda gloria Señor Para habilitarlos y capacitarlos Para sanar a los enfermos Para libertar a los cautivos Oh Dios mío donde quiera que estén Úsalos ahora mismo Señor Que venga un rompimiento Señor que se active y se desate Tu poder restaurador, sanador, libertador Y que la obra de prodigios y maravillas Y de sobrenaturalidad más grande Que ellos hayan visto se active en este mismo instante Llénalos de la unción de pies a cabeza Señor En todo su ser la convicción y la unción Los llene para la gloria de tu nombre Y yo profetizo sobre ellos Que serán usados para grandes milagros Y grandes projí donde quiera que vayan Señor lo que ha sido dicho en la palabra Se cumplirá en ellos para la gloria de tu nombre En el nombre de Jesús Amén y Amén